Oración de la noche Viernes Mi Dios y mi todo, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Lamentaciones capítulo 3 versículo 24 Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esa jornada que Dios nos ha concedido, Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno Cuando llegó el instante de tu muerte, Inclinaste la frente hacia la tierra como todos los mortales, Mas no eras tú el hombre derribado, sino el Hijo que muerto nos contempla. Cuando me llegue el tránsito esperado, y sigas sin retorno por mi senda, Como todos los mortales, el sueño de tu rostro será lumbre, Y tu gloria, mi gloria venidera. El silencio sagrado de la noche, Tu paz y tu venida nos recuerdan Cristo, Luz de los mortales. Acepta nuestro sueño necesario, Como secreto amor, Que a ti llega. Amén. Salmo día Señor, Dios mío, De día te pido auxilio, De noche grito en tu presencia. Salmo 87 Oración de un hombre gravemente enfermo. Señor, Dios mío, De día te pido auxilio, De noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas, Y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa. Soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, Como los caídos que yacen en el sepulcro, De los cuales ya no guardas memoria, Porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, En las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, Me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, Me has hecho repugnante para ellos, Encerrado, no puedo salir, Y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, Teniendo las manos hacia ti. ¿Harás tus maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia, O tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla, O tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio, Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas, Y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo, Me doblo bajo el peso de tus terrores. ¿Pasó sobre mí tu incendio, Tus espantos me han consumido? Me rodean como las aguas todo el día, Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros, Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, De día te pido auxilio, De noche grito en tu presencia. Lectura breve, Jeremías capítulo 14, versículo 9 Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor Dios nuestro. Responsorio breve, En tus manos, Señor, Encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, Encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, Nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, Encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico. Sálvanos, Señor, Despiertos, Protégenos mientras dormimos, Para que velemos con Cristo, Y descansemos en paz. Cántico de Simeón, Lucas 2, versículos 29 al 32. Ahora, Señor, Según tu promesa, Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos, Han visto a tu Salvador, A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, Y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, Despiertos, Protégenos mientras dormimos, Para que velemos con Cristo, Y descansemos en paz. Oremos, Señor Dios Todopoderoso, Ya que con nuestro descanso, Vamos a imitar a tu Hijo, Que reposó en el sepulcro, Te pedimos que al levantarnos mañana, Lo imitemos también, Resucitando a una vida nueva. Por Cristo, Nuestro Señor. Amén. Bendición. El Señor Todopoderoso, Nos conceda una noche tranquila, Y una santa muerte. Amén. Antífona final, De la Santísima Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura, Y esperanza nuestra. Dios te salve, A ti llamamos, Los desterrados hijos de Eva, A ti suspiramos, Gimiendo y llorando, En este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, Y después, De este destierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, Oh clemente, Oh piadosa, Oh dulce Virgen María. Amén. 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 Amén.